Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. Increíble no sabía que poner 4 almendras en remojo y comerlas al día siguiente haría esto por mi comparte. Nuestra salud depende de varios factores claves al momento de mantenerse en su estado óptimo, y uno de estos principales factores es la nutrición. Si no nos alimentamos bien, nuestro cuerpo no recibirá los nutrientes necesarios para su correcto funcionamiento, y nosotros no rendiremos como deberíamos de hacerlo. Hoy queremos hablarte sobre los beneficios de las almendras, para que puedas apreciar la importancia de este alimento para tu salud. Las almendras contienen una inmensa variedad de proteínas y beneficios, que no deberán de faltar en tu dieta. Conoce a continuación, todos los beneficios de las almendras para tu salud. Los beneficios de las almendras para la salud. A continuación te dejamos una lista de los beneficios de las almendras para tu salud. 1. Protegen tu corazón. Remojar 4 almendras por la noche y comerlas al despertar, será una excelente terapia para cuidar tu corazón y tu organismo en general, debido al alto contenido en proteínas y potasio de este poderoso alimento. 2. Aumentan tu energía. Si te sientes cansado o sin falta de ánimo, come almendras. Son una excelente fuente de energía natural. Este es otro de los beneficios de las almendras más reconocidos, para nuestra salud. 3. Reducen el colesterol. El gran contenido de vitamina E en las almendras, ayuda a evitar la acumulación de colesterol en tu torrente sanguíneo. 4. Ayudan a tu cerebro. Las almendras contienen en su composición, nutrientes como la L-carnitina y la riboflavina, los cuales aumentan nuestra actividad cerebral, previniendo así el deterioro cognitivo. 5. Fortalecen nuestros huesos. Las almendras también contienen mucho calcio, el cual contribuye a cuidar tus huesos previniendo fracturas y otro tipo de problemas óseos. 6. Para la presión arterial. Al eliminar el colesterol de tu sangre, las almendras también combaten de manera excelente la presión alta. 7. Previenen el cáncer de colon. Este poderoso alimento natural, contribuye también a prevenir la formación de células cancerígenas relacionadas al colon. Cómo poner en remojo las almendras durante la noche. Tan solo deberás de colocar 4 almendras crudas en un vaso de agua, hasta que éstas se sumerjan por completo. Déjalas en remojo durante toda la noche. Al despertar, disfruta de todos los beneficios de las almendras, ingiriéndolas en tu desayuno. No esperes más para mejorar tu estilo de vida, si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudanos compartiéndolo con tus amigos. Gracias. 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 Gracias.